Bienvenido, Ger, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, Gerrmancito? ¿Todo bien? ¿Cómo están las cosas allí? Buenos días. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo están las cosas allí en la redacción del Regional? Muy bien, muy bien. Muy fresquito, porque afuera hace mucho calor, pero acá estamos con aire, acondicionado, por supuesto. No vamos a decir ninguna otra clase. Pero bien, tratando de pasar esta ola de calor, febrero, marzo, tremendo. ¿Cómo termina febrero y cómo empieza marzo, no? Bueno, ¿cómo empieza marzo? Es el inicio de la columna, si te parece, Germán. Porque en la jornada de ayer, primero, el intendente Martín Gil abrió su última apertura de sesión en el Consejo Deliberante y allí lo han reflejado en el portal. Contanos cuáles son esas consideraciones principales que han tomado de lo dicho por el intendente de Villa María. Bueno, por supuesto. Bueno, ayer estuvimos ahí en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante. Estuvo el intendente Martín Gil haciendo su último discurso en ese contexto, en un contexto de inicio de sesiones legislativas en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Villa María, en un extenso discurso, como es habitual, que suceda. Bueno, enumeró obras, realizó anuncios de proyectos en ejecución y proyectos que están por venir. Pero lo que nos llamó la atención y nos quedó, sobre todo, fue la última parte de su discurso, con un contenido político que usted como buen analista político quizás puede desentrañar un poco mejor. Algunas cuestiones mencionadas por el mandatario municipal. Fue un mensaje claramente dirigido a la clase dirigente. Hubo mucho de indirecta porque no mencionó a nadie en particular, habló de la clase dirigente. Pero me gustaría charlar con usted a ver si hay coincidencias o no. ¿A quiénes pudieron estar destinados algunos de los dardos? Por ejemplo, dijo, pobres los que se enamoran de los cargos y se creen imprescindibles, porque viven atormentados por lo que no son, en vez de estar apasionados por lo que viene. Habló de mirar y de gobernar con la agenda de la gente y no de la de los dirigentes, que hay que estar en el territorio y no en los carteles, en la publicidad, en el diario, en la televisión. Palabras más, palabras menos. Entre otros conceptos que dejó la última parte del discurso del intendente Martín Gil con un claro mensaje político. Nos llamó mucho la atención y quisimos reflejar esa parte. Por supuesto, llamó, convocó a trabajar en unidad en un año eminentemente electoral que va a generar, desde ya, ya lo ha hecho, muchas disputas, no solo con la oposición, sino en el plano interno. A ver, estos dardos incendiarios, podríamos decirle, entre comillas, están dirigidos también a algunos dirigentes del peronismo, del propio peronismo, que, bueno, está en plan de definición de qué es lo que va a hacer en el plano local y qué es lo que va a hacer en el plano provincial. Gil dijo, entre otras cuestiones, que a él no lo busquen para dividir, sino para unir. Habrá que ver qué es lo que ocurre. No sé cuál es tu apreciación, Martín, me gustaría conversar con vos en este sentido de estos dichos de Gil ayer en el Consejo. Sí, ayer pregunté, luego de esta frase, a quien estaba dirigida, sobre todo la primera que señalabas, Germán, y me decía que el saco le quepa, creo que es el término correcto, a quien le cabe. Es así la frase, ¿no? Más o menos así. Entonces, creo que uno, por lo menos así lo veo yo, digo, uno no puede poner nombres de los supuestos dardos de Gil, uno no puede poner el nombre de algún dirigente en particular si ni siquiera el propio Gil lo hizo en el discurso. Uno supone, tiene sospechas de hacia quién fueron dirigidos esos dardos, esas indirectas, esas críticas, que uno supone más hacia el oficialismo o hacia el peronismo que hacia dirigentes de la oposición. Uno supone que es más dirigido hacia el otro sector del justicialismo local que a la propia oposición. Pero digo, como Gil no le puso nombre y apellido a esas definiciones, uno simplemente tiene sospechas pero nada más, ¿no? Uno puede, claro, tener algunas ideas, algunos pensamientos, algunas sospechas, pero por allí como señalaban algunos dirigentes de la oposición, estos son como dardos arrojados más en el plano interno, en el interno peronista, que hacia afuera, ¿no? Más allá de la convocatoria a trabajar en conjunto, y demás para el sector de la oposición, me parece que los disparos estuvieron yendo más para las trincheras internas más que para hacia otro territorio partidario o político. Sí, fuego amigo, sin lugar a dudas. Además, en algún momento el discurso habló de los líderes, no sé si mesiánicos fue la palabra que utilizó y claramente si uno ve en la oposición no hay líderes en ese sentido, ¿no? Muy lejos de esa situación y tal vez sí esos liderazgos están en el peronismo. Entonces, me parece que allí fueron los dardos, evidentemente fueron hacia su propio espacio político. Es lo que uno supone, sospecha, teniendo en cuenta la experiencia, la historia, lo que ha pasado en los últimos años. Pero tal vez la ametralladora salió para todos lados, qué sé yo, no sé por quién habrá pensado específicamente Gil o por quiénes cuando redactaba ese discurso. habló de grupos de iluminados, por ejemplo. Sí. No sé si a eso te referías en ese concepto. Bueno, que planteó la idea de que hay una construcción en conjunto no solamente de un grupo, de uno o dos o de un grupo que tiene un poder especial para crear y desarrollar una ciudad, sino que es un trabajo conjunto. En definitiva, lo que me parece bien es que la clase política, la clase dirigente debe ponerse a trabajar en la agenda de la gente, no solo los dirigentes y eso incluye también el propio oficialismo. Me parece que la crítica no solamente hacia afuera, sino que también debe ser hacia adentro. Me parece que algún tono en ese sentido tiene también o es deseable que así sea una especie de autocrítica para mirarnos solamente en la vida, en el accionar y en la agenda de los dirigentes, sino por supuesto de la gente, de la gente común, de la gente que camina, que va, que viene, que trabaja, que labura o que no tiene trabajo, que busca y bueno, hay que solucionarle también muchos problemas a los vecinos de Villa María, más allá de que Villa María por supuesto es una ciudad pujante, productiva y de la cual todos sentimos orgullo, una palabra, un concepto, una idea que Gil repitió muchísimas veces ayer en su discurso. Sí, y también es gente que vota, claramente, porque somos ciudadanos y no solamente salimos a trabajar todos los días, tenemos las preocupaciones diarias o tal vez nos distendemos, vamos al club o vamos al cine, sino también somos ciudadanos y votamos, Germán. entonces me parece que la gente también de a poco se va nutriendo de toda esta información para llegado el momento ir a elegir a las urnas, ¿no? Así que me parece que la gente va escuchando todos estos mensajes de a poquito, me parece que la gente le va prestando mucha más atención teniendo en cuenta la proximidad de los comicios, ¿no? Exactamente. Ahora, hay que ver también a cuántos vecinos y vecinas de la ciudad les importan hoy por hoy los discursos de los políticos, ¿no? De los planteos que hacen, de las promesas, de los deseos, de las aspiraciones y demás. Me parece que también hay como una especie de ombliguismo de mirarse al pupo en mucho de eso y por ahí dejar de lado algunas cuestiones que tienen que ver con el terreno, con el territorio y con lo que le pasa a la gente en la vida cotidiana y habría que concentrarse mucho más en eso. Exactamente. Bueno, esta nota Germán y otras tantas podés encontrar por supuesto en www.elregionalbm.com.ar Allí vas a profundizar sobre todo lo que ha dicho el intendente de Villa María Martín Gil. Si te parece nos vamos a la región, cambiamos el eje de información, nos vamos a Generaldeza por completo porque allí hubo un nacimiento totalmente distinto a los habituales, ¿no? ¿Cómo nacen los bebés? En las clínicas, en el 99,9% de los casos. Hubo un 0,1 que se dio en Generaldeza. Contanos un poco más de esta historia. Bien, una nota que tuvo muchas repercusiones tanto positivas como negativas con opiniones a favor y en contra. La nota se titula Nacer en Casa la experiencia de Eugenio y Daniel que son dos vecinos de Generaldeza, una pareja. Bueno, el título también incluye esta idea entre la irresponsabilidad y el derecho a elegir. muchos nos preguntaban por qué irresponsabilidad y otros también hacían referencia el derecho a elegir, ¿no? Cuando está en juego la vida de una persona. Contamos la historia a partir del testimonio que nos ofreció a el regional Eugenia, la mamá. Edric nació el 17 de enero, tiene poco más de un mes de vida, está creciendo muy bien, según nos decía la mamá, creció en estatura, tiene un peso normal, nosotros lo reflejamos allí en la nota. Lo curioso particular es que forma parte de los nacimientos domiciliarios que son una ínfima proporción de los alumbramientos que se producen en la mayor parte en instituciones, en hospitales y en clínicas. Los partos domiciliarios son los menos, incluso en Argentina representan el 0, 25 por ciento según los últimos datos que pudimos recabar del Ministerio de Salud de la Nación. Pero hay como una tendencia que se mantiene en nuestro país pero creciente en otros lugares del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos representa el 1 por ciento de los nacimientos, este tipo de parto en casa y también en Inglaterra, por ejemplo, hay un 2 por ciento de estos tipos de nacimientos domiciliarios. Hay datos, presentamos hay datos de lo que ocurre en Córdoba incluso. Este es un caso particular que nos sirve para abordar por allí esta tendencia o esta situación que se reitera muchas veces sin el apoyo de un médico o de una enfermera pero con un ayudante, una doula que se llama. En este caso particular de los vecinos general de los vecinos ellos planificaron todo para hacerlo solos. A ver, hay muchos riesgos, si algo se puede salir de control, si ellos sostuvieron que lo hicieron con mucha responsabilidad y tomando en cuenta también la posibilidad que pudiera surgir algún inconveniente y poder recurrir a una clínica o a un centro de salud cercano. Pero no está exento de polémica. Sí, días atrás debatimos también el tema en la radio y los oyentes se recontraprendieron y la mayoría justamente rechazaba esta situación porque claro estamos acostumbrados a la seguridad que nos brinda un profesional, la clínica y todas las condiciones para que los niños nazcan. Pero bueno, fue una decisión de los papás de hacerlo de manera distinta, diferente. además hay que aclarar que viven a una cuadra nada más de un centro de salud, estaban asesorados por los médicos, entonces como que tenían cierto resguardo también, no es que solamente lo tuvieron en una pileta sin ninguna ayuda sino que tenían ese respaldo profesional por si acaso algo salía mal, ¿no? Exactamente, exactamente. De todas formas ellos también, bueno, ¿por qué tomaron la decisión? Sí. Ellos consideran y leo textualmente aquí en la nota, dice consideramos que tener un rol activo en la llegada al mundo de nuestro hijo influye después de una forma positiva en su vida, no es lo mismo llegar en el nido con mamá y papá con manos calientes que lo están esperando rodeados de amor, cuidado y protección a los otros entornos que se ofrecen en instituciones, dice con manos frías, con cirugías, con mamá anestesiada, con papá afuera y con todo el estrés que eso implica en esa situación. Ellos dispusieron de una pileta, allí hubo un trabajo de parto de algunas horas y fue una noche de tormenta, nos comentaba Eugenia, que nació Edric a las 11 y 25 de la noche aproximadamente. Bueno, mamá y papá contentos, el bebé muy bien desarrollándose, así que en ese sentido no hubo mayores inconvenientes. nosotros no nos no tomamos parte en este sentido diciendo esto está bien, esto está mal, simplemente mostramos algo que ocurrió y también le contamos en esta nota otros casos similares o lo que ofrecen las estadísticas oficiales respecto a este tipo de partos domiciliarios, no solo en Argentina sino también en la provincia de Córdoba. Me parece una nota interesante ponerlo para leer, hay muchas opiniones divergentes, ¿no? Claro. Contrarias. Hay como una grieta también en esto, ¿no? Ninguna duda, el tema genera muchísima repercusión y a la gente le encanta debatir sobre estas cuestiones y el tema le reinteresa y está buenísimo que lo puedan reflejar en esta nota, así que para profundizarla entrar a www.elregionalbm.com.ar y ¿están habilitados los comentarios también para opinar? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, habilitados los comentarios y además te cuento, te anticipo, en estos días también vamos a estar dialogando con Eugenia, con la mamá de Edric en Canal 20 Noticias para tener también su testimonio en nuestro noti, así que también van a poder conocerla y escuchar de primera mano lo que nos contaba. Exactamente, bueno, linda experiencia, distinta, diferente, bueno, reflejada justamente a través de El Regional. Y bueno, por último, vamos a hablar de deportes, Germán. Vamos a distendernos un poco, Fórmula 1, fierros, la mejor categoría del mundo, que alguna vez estuvo en Córdoba. A ver, contanos esta historia. Sí, un dato que quizás mucha gente no sepa, yo incluso no lo sabía, es una nota de nuestro colaborador, un hombre experimentado en Autocovilismo, Roberto Alacia, quien cuenta por allí, bueno, en la nota en principio, cuando empezó a correrse Fórmula 1 en la República Argentina, que fue en el año 1953, para hacer debutar al autódromo inaugurado por Juan Domingo Perón, se mantuvieron los Grand Prix, los grandes premios, hasta 1958, hubo un parate, en 1960, retorna Fórmula 1 a la Argentina, dicho sea de paso, hay muchos fierreros, nostálgicos, y nuevos amantes del automovilismo que desearían ver a la máxima categoría, estar nuevamente con presencia en la República Argentina, pero, ¿cómo es que, a ver, ¿cómo es que llegó la Fórmula 1 a Córdoba en 1960? Había dos clases de carreras, por entonces, una que era por puntaje, la carrera tradicional habitual, y otra que se corría un día después, pero sin puntaje, ¿para qué se hacía eso? Para recaudar fondos, recaudar dinero, y tratar, obviamente, de sumar más a las arcas en materia de organización de los costos que ya implicaba la organización de un evento internacional de estas características que es muy costoso y tiene un montón de exigencias y de normativas que muchas veces los países no pueden cumplir, es el caso de Argentina, que tiene que desembolsar muchísimo dinero. Bueno, ¿dónde se corrió este premio que se llamaba Copa Ciudad de Buenos Aires cada vez que corrían aquí en Argentina? Digamos, la segunda competencia sin puntos, se corrió en una zona alrededor del Parque Sarmiento, fue en 1960 y había, este nombre te va a sonar y va a sonar a la gente, un automovilista muy conocido, Oscar Cavalén, que le da el nombre al autódromo aquí en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que también corría, pero en esa ocasión por un problema que tuvo con el auto y dijo en ese momento para no defraudar a sus seguidores y a sus auspiciantes, sabiendo que de antemano la iba a pasar mal, no quiso correr, pero fue la única experiencia hace bastantes años en la provincia de Córdoba, en la ciudad capital, donde la Fórmula 1 bajó a la calle y obviamente con otras velocidades corrió alrededor del Parque Sarmiento, una historia bonita que te la contamos aquí en el regional como muchas otras clases de historias y anécdotas que vienen del mundo deportivo, del mundo de la política, del mundo social, de la cultura y siempre lo vas a encontrar en nuestro portal de información. En el regional bm.com.ar ¿Recordás esa obra de teatro de hace ya algunos años de Cacho Buenaventura y el Negro Álvarez? ¿Cómo se llamaba? Fórmula casi 1 se llamaba. Fórmula casi 1. Y la verdad que la rompieron allí en Carlos Paz y en distintos puntos de la provincia. Bueno, Germán, recordanos las redes, la página web, cómo la gente tiene que ingresar al regional. Por supuesto, como siempre, nos encontrás en el regional bm.com.ar allí toda la información de Villamaría, Villanueva y de toda la provincia de Córdoba y en las redes nos ubicas como arroba el regional bm. Te invito a seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter y por supuesto también en nuestro canal de YouTube arroba el regional bm. allí estamos con toda la información y las notas. Y esta noche lo vemos en C20N. Por supuesto, esta noche con Canal 20 Noticias a partir de las 8 de la noche. Si es que sigo estando, ¿no? Porque no me he visto nada todavía. Ya lo vamos a charlar con el productor José Mente. Listo, listo, gracias. Espero que así sea. Nos vemos esta noche a los 20. Gracias a Martín, Leo, por la generosidad de siempre. Gracias Germán, como todos los jueves, la columna del regional. Hasta luego, chau, chau. Allí pasaba Germán Ghiachero, nuestro conductor de C20N, en este caso en el rol de periodista y también de responsable del regional bm.